saludos aquí estamos nuevamente preparando otra receta para ustedes y me han preguntado mucho cómo podemos curar salmón es bien fácil y bien sencillo necesitamos dos ingredientes principales el cual es la sal y la azúcar y siempre va a ser a partes iguales en este caso tengo dos tazas de sal tengo dos tazas de azúcar y básicamente lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar mezclando que cuando nosotros estamos curando en este caso vamos a estar curando una pieza de salmón es bien importante que cuando nosotros consumamos pescado crudo sea lo más fresco posible si no tenemos o no estamos seguros de que sea fresco en el caso de un salmón la técnica y el truquito que te digo es que no metas el freezer para que se mueran todas las bacterias y todos los patógenos que tiene y así no vamos a tener problemas pero del freezer lo llevamos a la nevera esperamos que baje temperatura que suba temperatura y luego de que sube su temperatura y esté ya blandito estamos listos para curarlo así que es una técnica que se usa hace muchos 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 años atrás en el cual se preserva la pieza con sal y en este caso le vamos a estar añadiendo azúcar para balancear esos sabores y lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando el lemon spice de chef mcqueen igual una vez tienes esta mezcla de la misma cantidad de sal misma cantidad de azúcar puedes hacer tu propio mix para hacer un curado pero en este caso yo voy a estar utilizando 5 onzas de lo que es el lemon spice y todo eso lo vamos a mezclar en todo junto ya tenemos mira nuestra mezcla ya está lista y lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra pieza y la vamos a curar porque sal pues cuando nosotros le añadimos sal y le añadimos azúcar esto lo que nos va a hacer es que nos va a empezar a sacar toda la humedad que tiene el salmón por dentro y lo que va a hacer es que la va básicamente a ir secando que me va a sacar todo el agua y me va a sacar todo el jugo y la azúcar y la sal la va a absorber y así vamos a estar curando nuestro salmón que hacemos mira vamos poniendo sal hasta cubrirlo sin pena sin miedo en este caso yo le dejé la parte de la piel como pueden ver la parte de piel está puesta porque porque a la hora de nosotros entonces terminar de curarlo y lo queramos sacar se hace más fácil y no se nos rompe en ahí está más pegadito todo porque tiene la piel y una vez nosotros curamos esto lo dejamos ya curando básicamente a mí me gusta dejarlo de un día para otro 24 horas me gusta cubrirlo completo lo que puedes usarlo sin miedo y una vez esté tapado completo vamos a dejar ahí y ya tenemos nuestra receta lista básicamente ya tenemos nuestro pieza completa lista para que esté curada a esto nosotros le escribimos le ponemos un labor del tiempo la hora y la fecha la para saber cuánto tiempo lleva curándose así que es recomendable yo básicamente la dejo aproximadamente 12 16 horas cosa de que esté bien curada y está bien sabrosa así que esto es una receta bien fácil y como les dije en este caso tenemos la misma cantidad de sal la misma cantidad de azúcar igual si quieres añadirle un toquecito extra le puedes añadir mezcal le puedes añadir cualquier tipo de licor que te guste y vas a tener una alternativa completamente diferente así que esto lo vamos a llevar a la nevera y los veré pronto los dejo aquí con el vídeo de cómo termino este salmón después de las 16 horas bueno mi gente aquí estamos de regreso ya después de las 16 horas pasamos muy rápido el tiempo aquí verdad estamos en televisión así que vamos a hacer esto rápido ok ya tenemos nuestro salmón lo vamos a buscarlo y como se dan cuenta el salmón está completamente cubierto de sal y lo que vamos a estar haciendo es que básicamente lo vamos a coger y lo vamos a limpiar ahí lo ven que tiene la piel lo vamos a sacar lo vamos a poner aquí lo vamos a limpiar quitarle todo el exceso verdad de lo que es la sal azúcar y el lemon spice una vez lo tenemos lo sacamos y ya secamos un poquito cosa de que esté nítido seco y no hagamos un reguerito aquí verdad así que lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a poner este salmón y lo vamos a ir picando lo vamos a ir espliceando y lo vamos a ir poniendo al ladito hay gente que le gustan los cortes gruesos verdad empezamos de la cola hacia atrás hay gente que le gustan los cortes gruesos hay gente que le gustan los cortes un poco más finos así que mira vamos a ir cortando ese salmón en tiritas en tiritas y seguimos cortando y poniendo al lado una vez ya tengamos bastante de ese salmón lo que vamos a hacer es que vamos a coger un platito y lo vamos a colocar y obviamente la magia de la televisión ya ya tengo el mío preparado y listo así que lo vamos poniendo en un platito negro mira rápido fácil le ponemos unas espinaquitas por el lado y listo espero que les haya gustado esta receta y que la disfruten junto a su familia ya saben que para más vídeos de mis recetas puedes click en cualquiera de estos gracias 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 por ver el video.